En la receta de hoy voy a preparar una salsa china agridulce, dos cucharadas de vinagre blanco o vinagre de arroz, una cucharada de salsa de tomate de la que utilizamos para los perros calientes y las hamburguesas, tres cucharadas de azúcar blanco, media cucharadita de sal, para espesar la salsa voy a utilizar media cucharada de maicena en una cucharada de agua, media taza de agua, paso el agua a un recipiente donde la voy a hervir, esta agua es fría, voy a colocarle los ingredientes, la sal, el vinagre, la salsa de tomate, agrego el azúcar, revuelvo, bueno aquí ya la mezcla la colocó al fuego, a la maicena le voy a agregar la cucharada de agua y la voy a disolver, ahora voy a agregarle la mezcla de la maicena ya disuelta y voy a seguir revolviendo y esto lo voy a dejar cocinar revolviendo por tres minutos, bueno aquí ya está fría la salsita, ya quedó con la consistencia ideal, esta salsa nos sirve para acompañar el arroz chino, nos sirve también para acompañar pollo frito o los rollitos primavera, si les ha gustado esta receta prepárenla, compartan el vídeo, muchas gracias 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 gracias